Nos llegó, recuerden que tenemos mini. Están preciosos también estos. Y estos son súper, súper pedidos, chicas. Miren. Estos son los famosos totorros. Ajá. Que los piden mucho. Están preciosos. Lo que hacemos es venderlo en pareja. Se lo llevan mucho, igual como para dar un obsequio de intercambio. Miren. Estos son en forma de mini. Miren. ¿De cómo está esa? En 135. Esta es la que llegó. Es la que brilla en la oscuridad. Son siete modelos diferentes. Ahorita nada más estamos manejando cinco. Hola, corazones. El día de hoy estamos aquí en Plaza Fantasía. Estamos en el primer piso subiendo las escaleras amarillas. Recuérdenlo. Estamos con J. Nisi. Ustedes ya los conocen. Les vamos a hacer actualización de todo lo que ellos tienen ahorita en existencia para ofrecerles. Tienen ya bastante, bastante producto novedoso, nuevo que les queremos presentar. Recuerden que ellos son el local 68 en la Plaza Fantasía. Para ello nos va a atender la señorita Isa. Isa. Ok. Dinos, Isa, ¿qué tiene ahorita tu tienda para ofrecerlos? Bueno, como ya saben, trabajamos lo que es la zapatera, que es esta. Trabajamos Copatrol, My Little Pony, Masha y Toy Story. Ahorita la zapatera nos la piden mucho. En esa tenemos también lo que es princesas. Son cinco modelos diferentes. Dos de niño y tres de niño. En seguida tengo estas, que son unas tineras que ahorita estoy vendiendo bien y son novedosas. Hay en unicornio y en pink. Ahora te enseño cómo vienen. Mira, son de peluche. Y así les puedes sacar. Están súper económicas, están en 25 pesos. Y por docena les quedan en 20 pesos. Son con diferentes colores. Trabajamos rosita, verdecita, morada. La docena la gastas así surtida. Sí, puede ser surtida. Pero mientras sea la docena se le respeta el precio a 20 pesos. Ok. Tengo lo que es estos dos sets de maquillaje de cosméticos de licencia. Estos tengo lo que es Frozen, Hello Kitty, Omni y trabajo también Mimi. Y estos ya saben, recuerden, bajaron de precio. También hay ofertas. Están en 290 pesos. Bajaron. Y enseguida estamos con el peluche. Estos son unos como calentadores. ¿Qué les llaman? Se les llaman así. Pueden recargar su cabeza ya sea en la sala, en la cama. De esta forma para que no te ahogues. O ya sea que con el brazo así lo tomes y te acuestas de lado. Y estos están en 120 pesos de mayoreo. Y ya si llevan por más docenas se les mejora el precio. También en estos calentadores también tenemos doromon, pikachu, zanahoria, totoro. Nos trabajamos en chorrito. Estich. Miren el Estich. Estos son los nuevos modelos. Trabajamos siempre lo que es aguacate, puerquito unicornio, puerquito solo, osito, café. Trabajamos más de 10 modelos diferentes en este. Este está en 120 pesos, recuerden. Y si llevan por docenas se les mejora el precio. Es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo con ellos, pidan informes y ya llegan a una negociación. Claro. Enseguida tenemos también lo que viene siendo toda la tasa de figuras. Y nos van a llegar más de 14 modelos diferentes de la tasa. Solo Estrella de la Muerte y Darth Vader son de 170. Esta es la que llegó. Es la que brilla en la oscuridad. Son 7 modelos diferentes. Ahorita nada más estamos manejando 5. Van a llegar los modelos. Estos sables brillan en la oscuridad. Nicky, como puedes ver aquí, Batman, Toy Story. Y afuera tenemos esta de que es con cucharita. Solamente llegó Minium, como pueden ver. Todo esto viene en caja, ¿eh? Recuerden. Si les recuerdo son 7 modelos diferentes. Esta viene siendo así con tapita o se puede poner así. Para que cuando se calienta o se escurra no se manche la mesa. Y de ahí afuera nos va a llegar Termo. Nos van a llegar más de 14 modelos igual de Termo. Este es de acero inoxidable. Este está en 155 de mayoreo. Barbies, Oswis, Stitch, Mickey, Minnie, Kitty. Un buen de modelos. Como pueden ver tiene una gran capacidad. En la parte de aquí. Por dentro es plástico. Y el acero es inoxidable. Es puro para el alimento. Como pueden ver. Es de 750 mililitros. Y esto dura 5 horas caliente. Ahí está. Y de ahí tenemos lo que viene siendo toda la cantinflora. Esta cantinflora de igual forma se abre así. Bota el seguro. El popote viene dobladito. Como ya lo han visto en algunos otros videos. Y de igual forma hasta que el niño no tome el agua. No sale. Y pues igual para que los niños se la puedan colgar. Para ver que al regreso a clases. Que ya todos están en clases. Se la puedan colgar y no la pierdan. Son en 65 pesos de mayoreo. Bastantes, bastantes personajes diferentes. Obviamente tienen un muy buen surtido. Para que ustedes vengan a darse una vuelta por acá. Y los visiten. Claro. Y de ahí afuera tenemos solo el vasito de oferta. El que tenemos este que es de 30 pesos. Este de 40. De 35. Estos vasitos ya saben que siempre los manejo. O sea, en todo el año los he estado manejando. Y estas también me llegaron. Están súper padres. Están igual en 65 pesos. Igual se abre. Y se hace un topercito para meter uvas, frutita, gomitas. Lo que le quieras mandar a tu pequeño. Y bueno, claro, para tienda de regalos. Para un obsequio. Estas están en 65 de mayoreo. En este trabajo. Masha, princesas, Spiderman. Como pueden ver aquí. Aquí están los modelos. Igual llegan más modelos. Recuerden que les podemos mandar ahora sí catálogo. Ya contamos con catálogo. Les mandamos fotos. De lo que va llegando. Las mochilitas. Recuerden que estas se vendieron mucho en temporada. Estas las tengo ahorita en 235. Bajaron. Ya están en precio regular. 235 por mayoreo. ¿Qué contienen? Contiene labiales. Contiene gloss. Contiene stickers para las uñitas. Moñitos. Glitter para el cabello. Y bueno, todo es prácticamente para las niñas. Y la mochilita para que ya sea la agarren de cosmetiquero. Para guardar sus cosas. Varios. Y de ahí en fuera tengo estos que tengo de oferta también estos cosméticos. Ahora el juguetito lo tenemos de oferta. Este lo tengo en 140 pesos. Igual trae glitter. Trae sombras. Trae peinetitas. Trae barniz. Este está en 145. 140. Hay estrellita y nubecita. Aprovechen chicas. Todo esto se vende todo el año. Sobre todo en tiendas de regalo. Y este es 110. Este de igual forma se vende súper bien. Está chiquito y está práctico. Estos también los he estado vendiendo ahorita que bajaron de precio. Me acaba de llegar lo que me habían estado pidiendo. Que es el minicet de arte. Para los que no lo conocen. Vamos a abrir este que es de Frozen. Está padrísimo. Está práctico para que los... Para un regalo. Para que los niños lo lleven a la escuela. Vayan contentos. Son diseños nuevos que están llegando por el momento. Y ya los queremos presentar. ¿Cómo viene? Viene con colores, crayones, su gomita, sus zapapuntas. Este es un resistón. Sus plumones. Y este espacio es para que puedan poner restos ya sea para pegar cualquier cosita. Este espacio está así. Y así es como están todos los modelitos. Como pueden ver este es de Frozen. Esa y Ana. De ahí afuera, ya saben. Hay mini. Unicornio. Recuerda que estos los hemos vendido muy, muy bien. César. Me llevó Toy Story. Que ahorita por la película que va a salir. De vos. Se va a vender. Miki. Mira, déjame preguntar. Stars. Y otro modelo de Mickey. Mini dinosaurios. Que se me está vendiendo. Vean. Todos estos están en 40 de mayo de hoy. Súper accesibles. Ajá. De ahí tengo este también que está de oferta. Que es el set grande. El de Aza. Este ya lo voy a dejar ofertado en 90 pesos. Duce. Tengo Mickey. Tengo Toy Story. Y tengo Tars. Para que vean cómo viene. Miren. Trae sus acuarelas, sus plumones, sus crayones, su libro para colorear, su goma, su sacapunta, su lápiz y sus colores y crayones. Este está de 90 pesos. Y más personajes. Solamente tenemos cuatro personajes. Toy Story, Mickey y Carl. Nada más tres. Ahorita. Y su precio es de 90 pesos. Digo, hay cositas que ya no hay muchas. Como por decir el CD figura. Eso ya está agotándose. Tengo Boss. Tengo My Little Pony. Tengo Mickey. Spider-Man. Car. Y ya son piezas las que me quedan. Ese nada más para que vean quién guste. Está en 70 pesos. Igual. Sigue el mismo precio. Y bueno, sí se vende bastante. A la Torre de Tazas. Nos van a estar llegando cinco modelos más de la Torre. Y por caja podemos mejorar el precio. Recuerden que ya sea que nos avisen, la caja contiene ocho piezas. Y de ahí en fuera, ahorita estamos con lo del peluchito que se está vendiendo súper bien. Ya sea para el 14 o todo el año, el peluche se sigue vendiendo. Es piel de durazno. Para los que nos están viendo, es piel de durazno. Es súper, súper, súper suavecito. Miren. Tan solo el elefante es grande. Hay dos colores. Está en 190 pesos. Y los pollitos, el pollito. El pollito en 185. La Hello Kitty, es licencia, esa está en 230. Pero son tamaños grandes. Más de 40 centímetros. ¿El aguacate? El aguacate está en 100 pesos. De ahí tenemos lo que es Pikachu. Está en 120 pesos. Y está el Yoshi. El de Mario Bros. Si lo pueden ver, es el dinosaurito que está ahí. Yoshi, está igual en 120. Estas, como les comento, es suavecitas. Piel de durazno. Y enseguida tenemos la piñita que está ahí. Pues si pueden ver, también igual es calentador. Sí. Es en figura y el elefante están en 140 pesos. En esa piña tenemos lo que es fresa también. Enseguida tengo el osito que está en la espina. Está en 210 pesos. Es suavecito, es importación. Ahorita se los muestro. Miren. Como pueden ver, este es súper, súper suavecito. Acolchonado. Trae su suetercito. Ahorita ya sea para el amor o para cualquier temporada, día de madre, día de maestro. Cualquier ocasión. De toda ocasión. Estos están súper padres. Un cumpleaños. Un cumpleaños. Y de ahí tengo lo que es el Stitch y el Mickey Mouse están en 120 pesos. Igual forma el Stitch lo tengo en azul, lo tengo en lila y en amarillo. Y el Mickey también lo tengo con mi Mickey. Es en bebecito. ¿Cuál es 33 dólares? Y de ahí tengo la vaquita. Ahí enseguida está la vaquita. Esta está en 110 pesos. Esta se hace almohada. ¿Para qué vean? Así. ¿Qué tal? Y hay tres colores de esta. También manejamos. Listo, fecito y rosita. Está en 110 pesos. Y estos dinosaurios igual los tengo en verde y en rosita. Está en 100 pesos. Igual. Son súper suavecitos. Que son los grandes. Que también están ahorita de novedad. Estos están en 195 pesos. Hay azul, rojo y verde. En este. Como lo pueden ver. Se sostiene su griso. Se puede parar. Nada más hay que probar a mí. Dos ochenta y cinco. Este y este el chiquito. Igual forma tenemos tres colores. Este está en 135 pesos. Hay azul, verde y rojo. De este. Si pueden ver la diferencia de los tamaños. De tamaño. Si, si está grande. De ahí. Ah, miren las fresas. Para que vean. Junta con la piñita. Súper kawaii, miren. Muy, muy padres. Están en 140 pesos. Para que lo chequen. Se puede vender en... Bueno, si gustan pueden llevárselo así en pareja. Y ya, sí. Para el amor y la mezcla. No necesita tener corazón. Y así en parejita podérselo llevar y regalar. De ahí tenemos la Miki. Y la Mimi y el Miki, miren. Igual estas son parejitas. Están en 170 el par. Así van Mimi y Miki. El parecido. No, miren. Y posteriormente les quería enseñar estos que están súper padres. Tenemos tres tonos diferentes. Miren. Estos son en forma de Mimi y Miki. Miren. ¿Cómo está esa? En 135. Cada una. Cada una. Hay más de cuatro modelos diferentes de colores. Pero ahorita tenemos tres. Igual ya saben, mandándoles fotitos para enseñarle los nuevos modelos que están llegando. De ahí me sigo, tengo Patricia Estrella. Que ahorita está vendiéndose súper, súper bien. Está precioso. Este está en 200 pesos. Como pueden ver es grande. Medida es más de 45 centímetros. De grande. De altura. Y de ahí pues ya saben, las cajitas organizadoras que hemos estado trabajando, que nos la siguen pidiendo. Viene el par de Miki y de Mimi en 170. Y aquí están, como pueden ver, tenemos los cinco modelos diferentes. Tenemos My Little Pony. Mimi. De este lado tenemos Marshall, Miki. Aquí están. Ahí están. Miki y Marshall, estas siguen estando en 105 pesos. Y de ahí nos seguimos al diario de bolsita, que ahorita se está vendiendo. Es económico. Trae plumita de la tinta borrable. Este está en 35 pesos. Tenemos lo que es Maravilla, Card, My Little Pony, Batman, Mimi, Unicornio, Spiderman, Avengers, Toy Story. Ese es el diario grande. Y enseguida está el chiquito. Lo manejamos en Frozen, Paw Patrol, Hello Kitty, Spiderman, Toy Story, Batman, Princesas. Esos están en 30 pesos. Igual traen pluma, ¿eh? Para que vean. Y de ahí nos vamos con la vajilla de bambú. Es ahorita la que hemos estado trabajando mucho. Ahorita se las muestro en Maravilla. Voy a enseñar. Para que ustedes den. Y no saben cómo es. Es bambú, es biodegradable. Esta, nada más les comento, no se puede meter al horno. Y cada plato viene con el estilo de personaje que viene. Así la Kitty con bonitos. ¿Cambian de personaje o todas son solo Kitty? Hay Kitty, hay Snoopy, Princesas, Mickey, Mimi. Y no sé si van a llegar los módulos. Pero esos se los mandamos de todas formas, ya saben. Están en $4.50 cualquiera. De ahí en fuera nos seguimos a esta tacita. Miren qué preciosa. Esta tacita es lo más nuevo que he llegado ahorita. Es grande. Mira, la profundidad. Es una taza grande. A ver si pueden ver con mi mano. Cómo se sostiene. Es grande. En esta hay dos modelos. Viene siendo Rapunzel. Con Zen y Tienta. Ahí está. Ese es un modelo. Y Ariel. Con Aurora. Y de ahí tenemos la que viene siendo Avengers. Todas son del mismo estilo. Están en $90 pesos de mayoreto. Igual hay Spider-Man. Ya la hemos tenido. Ahorita se acabó. Va a llegar. Van a llegar Garfield. Va a llegar los enanitos de Blancanieves. Son como ocho modelos diferentes de taza. Esto es ahorita lo más nuevo. Y también esta. Les quiero recordar que tenemos la cerealera. Miren estas. Están en $90 pesos. En esta trabajamos también Lady Boo. Spider-Man. Capitán América con Iron Man. Minions. Tenemos Homero. La que se nos acaba súper rápido siempre es la de Snoopy. Recuerden que hay que pedir rápido porque esa sí se agota. Nos van a estar llegando esta semana. Y de ahí la taza de figura. Tenemos Garfield en $135 pesos. Se las muestro. Esa es la de figura. En 3D. En 3D. Exacto. Y Batman y Guasón. Igual forma en 3D. En $145 pesos. Y les quiero mostrar que nos llegaron estos vasitos que están económicos de melamina. Están grandecitos. Tenemos lo que es los maestros de Snoopy. Y Hello Kitty. Estos están en $30 pesos. Y los vendes individuales. Sí, individuales. Pero llegaron en $30 pesos. Se venden bastante bien. Estos. Y de ahí seguimos con lo de Kit House. Me quedé porque esto no lo he estado vendiendo bien. Ya saben que es didáctico. Es madera. De excelente calidad. Sí. Obviamente. Vienen con velcro. Todo esto es para los bebés. Todo es didáctico para los pequeñitos. Recuerden. Vienen la pizza. Con el cortador. Con los vegetales para que los niños los puedan acomodar como ellos quieran. Todo es de velcro. Y pues 100% madera. Todo es didáctico. Así viene. De ahí seguimos con el maletín. Les digo el precio. Este está en $270 pesos. Todo esto. El botiquín de doctor. Está en $330 pesos. Para que lo vean. Trae todo. Trae su estereoscopio. Todas las piezas que ven. Sí. Trae para tomar la temperatura. La pomadita. La jeringa. Para tomar la presión. Todo, todo esto. Está súper, súper espectacular. Y de aquí les voy a mostrar estas. Como ya lo habrán visto en diciembre. Esto fue un. Esto se vendió súper bien para las que compraron casi las cocinitas. Que llevaron de estas para el kit completo. Igual aquí vienen las verduritas. Trae su cuchillo. Su cuchillo. La tablita. Este está en $240 pesos. De manera. Y también tenemos lo que viene siendo el cinturón. De herramientas. De herramientas. Este lo tenemos en $330 pesos. Así viene también con su cortador. Su desarmador. Sus tornillos. La llavecita para los tornillitos. Este está en $330. Y de ahí. El juego completo de la batería. Ahí está. Este lo tengo en color. Así en colores. Y en color rosa. Ahorita se los muestro. ¿Qué precio? Este está en $340 pesos. Recuerden que es acero inoxidable. Es acero inoxidable. De excelente calidad. Por eso el precio. No pueden ocupar en la estufa. O sea. Pueden gastar agua. Lo que quieran. Y recuerden que estos traen teflón. Los rositas. Ahí está. Para que los vean. Como en grande. Pero en chico. Para las bebesitas de la plaza. Para las princesas. Y de ahí. Me habían estado pidiendo mucho. 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 Lo que viene siendo la. Lonchera de metal. Me llegó. Me llegó en pura. Personaje de niña. Se las muestro. Para que. La chequen. Que esta viene grabada. Por dentro. Miren. Súper bonita. Y esta quedó en $75 pesos. ¿Más personajes? Solo me llegó. Lo que es. Mini. Frozen. Y. Princesita Sofía. Ahorita solo me llegaron. Esos personajes. Pero aprovechen. Porque. Estas si están. Escasas. A ver. Estas se venden muy bien. Y están súper padres. Y vienen rotuladas. Por la parte de adentro. Les voy a enseñar la de Princesita Sofía. Que esta no la había traído. Igual forma. Es nuevo modelo. Aquí en tienda. Sí. Para que vean. Todos se los mostramos. Igual forma. Trae su figurito. Y para que las pequeñitas. Guarden todas sus cositas. Ok. Y de ahí. Manejamos. Nos llegó. Esto sí nos llegó. Diario de Lentejuela. De Onix. Y Hello Kitty. Ese es el que estamos vendiendo. Bastante bien. Nos va a llegar Princesas. Nos va a llegar Frozen. Nos va a llegar Unicornio. Esos son los modelos. Que ahorita tenemos. Pero llegó el diario de agua. Ahorita te digo. El precio de estos. Para que. Son del mismo precio. Miren. Si pueden ver. Este es diario de agua. Se la aprieta aquí. Para que vayan bajando las. Estos están en 105. Tanto el de Lentejuela. Como el de agua. Traen su pluma de tinta. De color. ¿Cuál? Aire Hello Kitty. Y Onix. Como pueden ver. Son de agüita. Están en 105. Ahí está. Van a llegar modelos. Está llegando la mercancía. Poco a poco. Lo más. Lo nuevo. De ahí seguimos con la bolsita. Que viene siendo esta de metal. Los que ya la conocen. Esta tiene las perlitas. Esta es para que las muertas. Cuando salen a algún lado. Pues se la lleven. Esta no viene grabada. Detalles súper atractivos. Chicas. Para que ustedes. Hagan negocio. Con precios. Muy accesibles. Miren. Para que la vean mejor. Esta está en 95 pesos. Viene metalizada. Solamente por la parte de adentro. Y bueno. Lo que le llama mucho la atención. Es así. Que viene así con las perlitas. Tenemos LOL. Tenemos Frozen. Tenemos Mimi. Tenemos Onix. Y Hello Kitty. Miren la de Kitty. Preciosa. Están bien bonitas. Y la verdad. Se venden súper bien. Todo el año. Se han estado vendiendo. No se dejan de vender. De ahí manejamos el diario. Como ya muchos lo conocen. Manejamos todo este diario. Hasta aquí. Está en 75 pesos. Que es el que trae decoración. Y el que trae pluma con candado. Que es el diario económico. De aquí viene el diario. De bolsita. Que es todo este. Está en 75 pesos. Es diario pequeño. Trae dos plumas. Sello. Y stickers. Y el de arriba. Que es el más nuevo. Ese trae ya diario. Trae sticker. Glitter. Tijera. Trae la pluma con decoración. Trae sticker. Calcomanías. Y sellos. Ese está en 165 pesos. Tenemos lo que es Mimi. Wonder Woman. Unicornio. Y Stitch. Y como siempre saben que manejamos también más económico. Tenemos ese mismo modelo. Que viene siendo este. Que se llevan mucho. Este está en 120 pesos. De mayoreo. Este tenemos lo que es Pony. Tenemos Masha Lieloso. Tenemos Ariel. Y princesas. Para que lo tomen en cuenta. Este está en 120. Como pueden ver en la parte de aquí atrás. Así es. Como vienen las hojitas. Vienen grabadas. Y de ahí los diarios que nos han estado llegando. Son estos. Miren. De aquí les voy a enseñar este. Este tú escribes. Y es tinta. O sea, no. O sea, estás escribiendo y no se ve. Entonces, cuando tú prendes esta lamparita. Y la enfocas a lo que escribiste. Se va a ver reflejado todo lo que escribiste. Tinta invisible, ¿no? Tinta invisible, exacto. Les llaman. Exacto. En este nada más hay unicornio. Así viene. Está precioso. Y todos esos detallitos son muy, muy atractivos para los pequeños. Exacto. Estos están. Todo de aquí está ya. Está en 95 pesos. Pero solo unicornio llegó así. Con esta tinta. De ahí en fuera viene siendo Spider-Man. Con pluma. Con glitter. Con tijeras. Con sello. Y con sticker. Está en 95 pesos. Tenemos Spider-Man. Go Patrol. Mickey. Unicornio. Frozen. Princesas. Y Hello Kitty. Y de ahí en fuera lo que estamos manejando es el diario de Squeezie. Ya saben, es el más económico. Se vende bien con su bolita antiestrés. Este está en 70 pesos. Trae su diario, su Squeezie, su pluma y sus stickers. Tanejamos My Little Pony. LOL. Frozen. Spider-Man. Toy Story. Squishy y nos llegó Mimi. Que el Squishy es el moñito, ¿verdad? Sí. Está precioso. Lo que se resalta es el Squishy y es para el estrés, para que los moñitos se quiten. O se entretengan, por favor. Exacto, se entretengan. Y de ahí tengo estos peluchitos más económicos. Son más chiquitos. Están los famosos Totoros. Están rosita y en gris. Se puede dar como un resequio en pareja. Esto lo tenemos en 150 el par. 150 el par, chicas. Precio súper, súper atractivo. Ya saben que este es un personaje que les encanta. Exacto. Y así sueltos ya están en 80 pesos de mayoreo. Y lo pueden vender el que sea individual. Mira, así tenemos lo que es científico. Está así 80 pesos la pieza. Oye, ya sea que lleven de más. Como estos que están por pareja, están en 75, 150 el par. O tenemos el famoso... Miren. Ese está en 65 de mayoreo. ¿De la señora el par. Ok. Ya saben que es peluche de calidad, chicas. La tela es piel de durazno. Bien bordaditos los detalles. Para que realmente se vea la imagen del personaje. Y de ahí en fuera vean lo que me llegó. Nos van a estar llegando más modelos de unicornio. Estos son de lock para el día de la voz. Están preciosos. Los de pink. Nos van a estar llegando... Estos están en 38 por docena. Y 43 mayoreo. Son espejos. Son espejos. Miren qué bonitos. Súper coquetos. Sí. Y de ahí lo que nos habían estado pidiendo por mucho tiempo. Y apenas llegó el cepillo. Ajá. Se los abro para que lo vean. Nos llegó. Recuerden que tenemos mini. Están preciosos también estos. Y estos son súper, súper pedidos, chicas. Aquí los traen y los traen una y otra vez. Porque siempre se agotan. Hello Kitty en roca. Miren. Qué buena manera. No, hombre. Estos... A muchos niños se vuelven locas por este personaje. Y por último, el de Hello Kitty en roca. Miren. Los tres diferentes modelos de cepillo que manejamos. Recuerden que está a un precio muy accesible. Está en 35 pesos de mayoreo. Ahí está. Recuerden que solo hay que comprar tres piezas de toda la tienda. Para que se les respete el precio mayoreo. Claro. Y de ahí en fuera las ofertitas que manejamos. Ya sea como este chef de Vinichef. Este lo tenemos ya ahorita en 255. Bajó de precio. Tenemos tres modelos. Tostador, lavabo y licuadora. Y de ahí en fuera está el truque. Igual lo tenemos en 205 pesos. Luz y sonido. Como pueden ver. El juguetito ahorita está de oferta. Ajá. Y los sets de las Barbies para complejar la cocina. Tenemos así. Están en 140 pesos. Ahí está. Y ya ven que los de fricción también los tenemos en 140 pesos. Muchísimo juguete, chicas. Ya más económico para que ustedes lo tengan en su tienda de regalos. Es producto que se vende todo el año para un cumpleaños, para algún festejo. Muy, muy atractivo. También tenemos el set, el de portafolio. En este nos llegaron ahorita modelos. Y van a estar llegando Spider-Man, Poopatrol. Tenemos Hello Kitty, es el que se hace portafolio. Hello Kitty. Tenemos Toy Story. Avengers. Está súper padre. Sí, Mickey. Miren. Este de Mickey está muy bonito. Nos llegó Mimi. También. Bastantes, bastantes personajes. Y también llegó un broset. Ya saben que siempre, siempre, día con día les está llegando producto nuevo. Así que cuando ustedes vengan también ya tendrán aparte de todo lo que están viendo. Cositas nuevas y novedosas para ustedes. La casita, ¿en qué precio sigue? Esta bajó de precio. Para quien guste, está en $2,950. Viene con todos los accesorios. Todo es de madera. Viene con sus camitas, su palita, su comedor. Toda la estancia de la casa viene con su casa. Con su carro, perdón. Ahí está. Ah, ok. Algo de todo lo mucho que ellos tienen. Cuando ustedes vengan por acá, pues se van a dar cuenta que hay muchísimos, muchísimos detalles para elegir. Saben que también tienen un excelente precio para que ustedes puedan hacer negocio, para que puedan revender. Si quieren emprender. Si ya lo venden, pues es una muy buena opción. O si tienen tienda de regalos, papelerías, no sé. Son detalles que se venden todo el año, ¿vale? Sobre todo ahorita ya con peluche. Repítenos dónde están ubicados. Claro. Estamos en calle del Carmen, en la plaza número 82. Plaza Fantasía. Plaza Fantasía. Local 68B. Estamos subiendo las escaleras del lado de la salida. Aquí entienda cuáles son sus horarios de atención. Los horarios de atención son de 9 a 5 y media de la tarde. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Los estamos atendiendo también en WhatsApp. De 9 a 5 de la tarde. En los horarios de WhatsApp. ¿Hacen envíos? Claro, hacemos envíos a toda la república. Recuerden que ahorita ya estamos pidiendo datos completos y el repuesto. ¿Tienen montos mínimos para hacer un envío? En montos mínimos serían de 1.500 pesos. Para que les convenga por el envío, solamente es por eso. Pero antes de despedirnos también, les recordamos que tienen estos productos. Claro, como pueden ver aquí, tenemos estos productos de oferta. Tenemos el de las mechitas para hacer trencitas, perdón. Que es el primerito. Está en 299 pesos. Ese está grande. Trae todos los accesorios, cuenca, cepillo, todo ya completo. Entedita tenemos este en 165. Trae sombritas, brillo, trae para las uñas y también pegatinas. Este es el de la máquina para que metas y la seque. Este está en 230. Ahorita todo esto es juguetes de oferta. El de las mechas de igual forma está en 230 de oferta. Y las trenzadoras, la más chiquita, está en 120. Aprovechen, chicas. Y de ahí el peluchito. Nos llegaron nuevos peluches que viene siendo el Otzo. Este se hacía como acostadito para que lo ocupemos como de almohadita. Ahí está. Tienen muy buen tamaño. Este está en 200 pesos. Miren. Este. Este está en 200 pesos. O está el chiquito. Está en 120 pesos. Son dos tamaños diferentes. Sí. Miren. Este es el chico. Este está en 120. Y de igual forma tenemos la conejita. En forma de fresita. Está en 120. El Pikachu que ya lo habían visto. Igual está en 120. El Pikachu. Son de muy buen tamaño. Más o menos cuánto mide el Pikachu. El Pikachu mide. Como unos 30. 30 centímetros. Sí, 30. 30 ya con las orejitas. 30 centímetros. Y de ahí tenemos este dragón. Este dragón está en 200 pesos. Estos también se venden súper bien. Es que como son grandes. Se los llevan bastante bien. Y la famosa salamandra. Que de verdad ha sido un éxito. Esta está súper padre. Se la llevan mucho. Miren qué tal. En dos tonos. Verdecito y un azulito. Ya saben que están preciosas. Miren cómo vienen los ojos. Los detalles del bordado. La piel de durazno. Y por eso el precio. Y está súper, súper, súper. Súper. Esta está en 195 pesos. Y es grande. Y tenemos estas lapiceras. Recuerden que las hemos trabajado todo el año. Pueden ver de unicornio y de gatito. De la parte de aquí giran. Son las que traen sacapuntas. Ya incidido. Son detalles, les digo, súper atractivos para los pequeños. Estos son detalles cabrosos. Sencillos, pero muy atractivos. Sí. Estas están en 45 pesos. Las hemos trabajado ahorita. Y se han estado vendiendo. Ahora sí, estábamos con los envíos. Sus montos mínimos, ya lo escucharon. Son de... 1,500. 1,500 para que... Más que nada para que a ustedes les convenga el pago de la paquetería. Y recuerden que ya ahora sí se les piden datos completos por esa situación de que están pidiendo el RFC. Todos esos detalles es importante que ustedes los sepan a la hora de hacer los pedidos. También recuerden que aquí en pantalla va a aparecer el número telefónico. Y en la cajita de información está dirección completa, chicas. Porque siempre me están preguntando que no la damos. Y siempre las doy al principio y al final. Pero si no, váyanse a la cajita de información. Ahí están sus redes sociales. Y también está su dirección y sus teléfonos. Porque tienen dos teléfonos. No se vayan solamente a uno. Váyanse también al segundo para que también les den rápida atención como ustedes se merecen. ¿Nos atendió la señorita? Quizá. ¿Algo más que deseen agregar? No, pues que los esperamos. Y estamos listos para todos sus comentarios y sus listas de pedidos. Ok, chicas. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Visítenos. Ellos los estarán esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Las quiero mucho. Y cuando vengan, por favor, recomiéndenos. Hasta luego.